El sábado pasado, Carlos Zambrano Landín presentó su precandidatura ante el Tribunal Electoral de Alianza País, dado que el día domingo 18 de septiembre se cerraba el proceso de inscripción. Así como Zambrano, varias figuras políticas se presentaron ante el tribunal, como es el caso del exalcalde de Boquillas, Manuel Aguirre Piedra. Veamos. Según lo programado, el domingo 18 de septiembre se cerró el proceso de inscripción de precandidaturas en Alianza País. El sábado, al mediodía, en la explanada del Estadio 9 de mayo, se concentró la militancia de Alianza País, donde centenares de personas acompañaron a Carlos Zambrano Landín a inscribir su precandidatura ante el Tribunal Electoral, presidido por Edgar Córdoba, quienes aceptaron la documentación del postulante. Lo decía la Convención Nacional, nuestro movimiento a nivel nacional se seleccione a los mejores hombres y mujeres para que representen a este proyecto político, para que ocupe un curul en la Asamblea Nacional. Y en el ser el caso de ser favorecidos y dejarles los compañeros, trabajaremos como siempre lo hemos demostrado. Caso contrario, igual apoyaremos a quienes vayan y les salimos. Asimismo, Santa Rosa presentó su precandidata. Cecilia Huaman ya consta entre los futuros representantes de Alianza País. Hasta el domingo 18 de septiembre se difundió mediante la red social Twitter de Alianza País El Oro que aproximadamente 35 inscripciones de precandidatos por este movimiento se realizaron, donde constan figuras como el ex comisario de policía Danilo Maridueña, el ex alcalde de Guaquillas Manuel Aguirre, así como Alberto Franco y Enrique Tapuya.